Buenos días, ¿cómo activo el sueño en el reloj H30 Pro de OEM? ¿Cómo hago para activarlo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es irme al programa, ¿verdad? Entro al dispositivo, ¿verdad? Acá, entro al dispositivo, ingreso, bajo Y debe estar activada la función de no molestar en el horario que usted duerme Si usted duerme de 23 a 7 de la mañana, usted lo activa, le da a guardar Y allí el programa va a poder hacer la toma de sueño Generalmente deberían hacerlo sin necesidad de hacer esto Pero tengo entendido, por lo que estuve consultando con los fabricantes De que este reloj, necesitas activar esta función Para que empiece a monitorear el sueño, ¿ok? Porque claro, lo que entiende el reloj Es que usted no está, en ese momento usted no está disponible, está durmiendo Aunque esa función no molestar Generalmente se maneja también para cuando uno está en una reunión Que no quiero que me molesten en ese horario Pero en este caso, si usted lo coloca de noche El reloj va a caer en estado Off Durante ese periodo y va a monitorear el sueño ¿Ok? Básicamente eso También hay una función Que se llama función femenina Esta es la función para las mujeres Para el periodo, la regla Como le dijesen Usted tiene que Colocar, llenar los datos acá ¿Ok? Para que el reloj pueda hacer el monitoreo ¿Ok? Eso es muy importante Bueno, espero que les sirva este video Muchísimas gracias Hasta luego